que pasa lobos que tal como estáis pues nada la antigua grecia te espera juega gratis al galardonado juego de assassin cream odyssey este fin de semana aquí lo tenéis en la tienda de ubisoft o metéis y fin de semana gratis para jugar lo podéis probar y nada simplemente disfrutar de él sed felices y no olvidéis aullar a la luna chao chao vamos fin de semana que menudo fin de semana si es que no me da la vida no 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 llego